...diciendo que había sido una jornada efectivamente de formalización, pero a la vez muy emotiva. Fue la despedida, fue el funeral del pequeño Emilio. Habló su madre y habló su tía. Escuchémoslas por favor con mucha atención. Buenos días. Yo sé que no es fácil en estos momentos para mí, ni para mi hijo, ni para mi familia, a nadie. A nadie. A nadie le doy el dolor que yo tengo. Pero estoy parada en estos momentos, para darle el gracias a toda aquella gente que no conocía, que llegó aquí. Hay gente que vino de otros lados a estar conmigo en este momento. Por eso doy gracias a todos y a ustedes especialmente. Yo lo único que le pido, justicia para mi hijo. Lo único que estoy pidiendo. Y lo voy a lograr porque tengo una persona que va a luchar por mi hijo. Pero yo no quiero que esto queden, porque yo, la muerte de mi hijo, me sacaron la vida entera de mi hijo. Pero aquí le estoy dando las gracias a todos, a toda la gente que ha mandado mensajes, ha mandado cosas que nunca me imaginé que ella tenía tanto apoyo. Eso sería todo. Muchas gracias. Y lo único que les pido, que me respeten, porque nosotros de aquí para adelante no damos más una entrevista. Esperamos para hoy, esperamos que todo lo que la fiscalía reunió permita que estos delincuentes, si es que son los culpables, porque hasta el momento son sospechosos, queden en prevención preventiva. Margarita, hay un antecedente que nosotros recién estábamos conversando con parte de tus vecinos, que tiene que ver con la teoría de ellos de que esto no fue por azar, de que fue Emilio por una decisión. ¿Qué es lo que piensa la familia respecto de eso, de la visita de estos sujetos en el sector durante días previos, pero además sobre que esto pudo haber estado planificado? ¿Tú crees que esto pudo haber estado planificado? ¿Hay conflictos previos que te pudiesen hacer pensar eso? No, no. Yo siento que los vecinos, la gente de repente es responsable en hablar, porque ese es un trabajo que tiene que hacer la fiscalía. Además nosotros estamos seguros, yo se lo he dicho a todos los medios, entonces siento que ya es morbo hacerme esas consultas, porque nosotros le hemos dicho y le hemos dejado claro a todos los medios que nosotros a esas personas no las conocíamos, que no teníamos rencidas y estamos seguros que es netamente maldad. ¿Qué pudo haber sido Emilio o cualquier otro? Exactamente. Nosotros, claro, no queremos ser impertinentes tampoco en el momento que ustedes tienen. ¿Tienen pensado algo especial para hoy día? Yo sé que tiene un recorrido muy bonito pensado también para despedir a Emilio. Sí, mira, no les voy a decir nada de lo que nosotros tenemos pensado, de lo que hicimos o de lo que no hicimos. Nosotros lo único que queremos es despedir al Emilio bien. ¿Pero han sentido el apoyo, por ejemplo, de la comunidad, de los vecinos? Cuenta eso, porque tú me decías fuera de cámara, quiero agradecerle a todos. Sí, por supuesto que hemos sentido el apoyo. Los agradecimientos, creo que lo he dicho durante todas las entrevistas, los vecinos se han portado un 7, han amanecido con nosotros, nos han ayudado a limpiar, nos han ayudado a servirle café a la gente, nos han ayudado a hacer distanciamiento social, nos han ayudado a cumplir con los protocolos. Entonces, el agradecimiento es netamente el corazón y de que nuestra familia está muy agradecida con eso. Cuánta sensatez hay en esa madre y en esa tía, cuánta tranquilidad en sus corazones. Reitero el mensaje con el que abría la conversación después del móvil de Ignacio. Un abrazo para ella. Todos los que somos padres, los que hacemos familia, los que tenemos hijos, conocemos el vínculo que se genera con alguien que ha nacido de ti, con alguien a quien tú le has dado la vida, o con alguien a quien tú has adoptado, con quien tú te transformes en figura de padre o de madre. Y ese amor, ese vínculo es único, es único. Cuando tu hijo de 12 años sale a pasear con sus perros, sale a jugar, lo único que tú esperas como madre o como padre es que ese hijo vuelva. Y en este caso, Emilio no volvió, porque dos bestias lo atacaron. Yo espero que el sistema judicial esté a la altura de la dignidad que esta familia se merece, y que se haga justicia, y ya que no tenemos pena de muerte, que estas personas reciban el máximo rigor de la ley. No sé si calificarlos como personas todavía. Vamos con Ignacio Oliva. Ignacio, gracias por todo el reporteo que nos trajiste durante estos días.